De 16 vehículos y dos personas en estado de ebriedad fueron retenidos durante el referendo en el municipio de Viacha que prohibió, recordemos, la circulación de motorizados sin permiso y el consumo de bebidas alcohólicas. Se han detenido 16 vehículos por infligir el auto de buen gobierno. Durante la prohibición de circulación de vehículos, el expendio de bebidas alcohólicas, entre otras restricciones, a efecto del referendo de consulta en el municipio de Viacha, el pasado fin de semana, 16 motorizados fueron retenidos. Asimismo, dos personas fueron arrestadas por consumo de bebidas alcohólicas. No tenían permiso y no estaban cumpliendo lo que significa el auto de buen gobierno. Se han sido detenidos para luego ser nuevamente sentidos por los propietarios al culminar el auto de buen gobierno. El subcomandante departamental de la policía informó que las personas en estado de ebriedad y conductores ya cumplieron con la sanción establecida. Ya han cumplido su sanción, siendo el arresto que corresponde. Y asimismo, los vehículos también ya han retirado de tránsito, como correspondía. Y en cuestiones a otro tipo de actividades no se ha presentado ninguna. Lo que quiere decir que se ha desarrollado con toda normalidad. En otra información, la abogada de la exdirectora del Ministerio de la Presidencia informó que el juicio del caso Zapata no podría llevarse en 2016, puesto que existen dos imputados declarados en rebeldía. En el proceso Ministerio Público contra Zapata y otros han sido notificadas todas las partes, principalmente con la acusación fiscal, la acusación particular presentada por el Ministerio de la Presidencia. Estas fueron las declaraciones de la abogada de la exdirectora del Ministerio de la Presidencia, Cristina Choque, quien indicó que el juicio, dentro del denominado caso Zapata 1 por legitimación de ganancias ilícitas, podría ser llevado a cabo en el mes de enero de 2017, puesto que hasta la fecha los exabogados de Gabriela Zapata, Walter Zuleta y William Sánchez se encuentran prófugos de la justicia. La defensa de Cristina Choque ya el 17 de noviembre ha presentado ya su respuesta, los testigos de descargo y también las pruebas de descargo. Este proceso consideramos que se va a dar inicio al juicio oral, público y contradictorio en el mes de enero. Recordemos que la Fiscalía presentó la acusación formal contra la exgerente de la empresa china Camse, Gabriela Zapata, Cristina Choque y otros cinco co-imputados por la presunta comisión de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegítimas, además de uso indebido de bienes y servicios públicos. Simplemente esperar que se señale día y hora para el juicio oral de manera que las partes podamos asumir defensa de fondo por Cristina Choque.